¿Qué es la mujer de Carácter Contundente? Y regresa al lugar del que huyó por otra, con lo cual ya no tiene ni el destino elegido ni el destino en el que se crió, ¿no? Con lo cual está como un poco desubicada a nivel tanto laboral como emocional, como vital. Empieza con una escena aparentemente muy relajada en una inspección ocular en la que, bueno, pues Carol y su compañero están esperando a ver qué les dicen de dentro, de al fondo de un piso, salen a un pasillo para intentar interrogar o ver si los vecinos han visto o oído algo y de repente se encuentran a un tipo caminando de espaldas que al darse la vuelta tiene un arma en la mano. Y el compañero de Carol acaba en el suelo y ella bastante echa polvo a su lado y ahí arranca la historia. Existe y me parece además un movimiento muy admirable porque llevamos ya muchas décadas en las que, bueno, pues al final la enfermedad mental se trata a golpe de fármaco o a golpe de reclusión y me parece muy lindo que se haya encontrado una vía alternativa para determinados perfiles, ¿no? Que son, pues personas que tienen alucinaciones auditivas que, bueno, pues y que esas alucinaciones auditivas, esas voces no son síntomas de una enfermedad mental, sino de algún problema que hay que solucionar, ¿no? Entonces, es decir, no, la etiqueta no sería la esquizofrenia, sino, oye, escúchame que hay un problema en tu vida que te está impidiendo avanzar. Esas voces son simplemente avisos o apertencias o anclas que están intentando reconducir, ¿no? A estas personas normalmente cuando se las mete dentro del camino psiquiátrico, se las trata, etcétera, etcétera y se tapa esas voces, la posibilidad de solucionar el problema que las origina desaparece. Entonces, el movimiento escuchadores de voces lo que hace es eso, dar voz a las voces, enseñar a las personas que las escuchan a aceptarlas, a vivir con ellas y a diferenciar si esas voces son útiles o no, si son dañinas o son buenas, ¿no? O son una ayuda que lanza el propio cerebro. Y, bueno, pues se inició en Holanda, se extiende por toda Europa y a día de hoy en España ya se ha iniciado el movimiento escuchadores de voces, hemos tenido algunos congresos y realmente están haciendo mucho por borrar el estigma de la salud mental, por dar otra oportunidad. Sí, es la protagonista de la historia. Las voces de Carol nace hace tres años y medio con un personaje y con la intención de hablar de la salud mental, a partir de un caso concreto. Cuando nace la historia yo no tengo ni idea de si ese personaje va a estar vivo o muerto, de cómo se va a llamar, de cuál va a ser su pasado, su presente o su futuro. Cuando aparece en mi vida la información sobre los escuchadores de voces es cuando ya ella empieza a tener algo de identidad y acto seguido me doy cuenta de que debe estar muerta, con lo cual al final todos giran en torno a ella, todos los personajes se diseñan para ella, el más desagradable de todos. Sí, la hiena que es Jaime Hernández con su aliento a vinagrado, sus dientes amarillos y su amplia gama de olores corporales al final se convierte a lo largo de la escritura, pasa a ser de un personaje sin ninguna importancia, pasa a ser un secundario principal y le tengo mucho aprecio a la hiena porque me ha permitido darle las enseñanzas que Karol necesitaba a través de un personaje muy atípico. Hace muchos años, cuando ya me planteaba escribir sobre el tema de cadáveres descuartizados, etc., ya asistí a mi primera autopsia. En aquella autopsia descubrí que el trabajo de un forense es un trabajo de investigación en el que lo primero que hay que hacer es cosificar a la víctima y cuando ha descubierto lo que le ha pasado, le devuelve su identidad. Bueno, pues después de eso, paso por el Instituto de Medicina Legal, me encuentro con una forense allí y me cuenta exactamente lo que yo vi en aquella autopsia. Entonces, no solo lo hace de palabras, sino que me enseña el camino del muerto en el IML de Málaga, me muestra su instrumental, el proceso que siguen. Con lo cual, al final, para mí fue como muy fácil meterme en la piel de ese personaje que tenía que abrir a Abril y descubrir cuál fue la causa de la muerte. O sea, me lo pusieron muy fácil. Sí, da mucho juego eso y además da mucho juego también el triángulo comisaría provincial de Málaga, la Ciudad de la Justicia, y debajo de la Ciudad de la Justicia, el Instituto de Medicina Legal. Realmente me apetecía mucho Málaga como escenario, pero es que también he encontrado allí a los profesionales que se han volcado conmigo en policía científica, en policía judicial, en el grupo de homicidios. Es decir, al final he tenido mucha ayuda allí que me ha ayudado, nunca mejor dicho, a darle mucho más realismo y a disfrutar mucho más del escenario que si hubiese escogido Málaga solo por la ciudad. En realidad, sí, el objetivo era que ella intentara encontrar su verdadero yo convirtiendo a Abril en su espejo y al final encontrando su verdadero reflejo en otro personaje completamente diferente. Va todo entre Abril y la hiena y a través de esa lucha de contrarios y del ir analizando todo lo que la rodea, ella acaba encontrándose a sí misma porque no tiene más remedio, porque si no, no va a encontrar jamás su sitio.